Música 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 Bueno, que tal Amilcar como estamos? Calidad? Como te pareció la decoración ahí? No esta grabando Calidad no? Pues tu? Calidad no? O sea, en vez de estar alegre Porque está en su oceo Que te pareció? Calidad o no? Pues tu? De a huevo? Bueno, no pues nada Mucha ya quedó de a pinta y miren ya quedó bien bonita La decoración Así esa como quedó todo Ese papá no se cacha en el mundo Oh no Música Botando las cosas Un poquito que está haciendo vos Llevando las cosas Vaya Entonces miren muchachos ese colo colo que son los Los globos de que están acá pues Toda la decoración del Barcelona miren Ahí están las camisolas A la madre si ese que tiene el número No es la camisola de atrás y lo de enfrente va Ajá Qatar Airways Messi Unicef Ajá El fútbol club Barcelona Vean muchachos Doce años se está cumpliendo el El tabo va? Doce años Doce años de tabito Si quedó chingón Yo me acuerdo que el año pasado también fue la misma decoración del Barça va? Si Ay Vaya Si Más que todo porque mira Si Más que todo porque mira Aterra de vos mira Si Más que todo Puro Barça del Rey Vizca la viva entonces No lo vea No lo vea Madrid No lo vea No lo vea Miramos que esa puta ¿Qué? No No me van a sacar a mi porque yo Ahí está el cumpleañero Vos sos el cumpleañero va? Si Vaya como te sentís ahí Ya de que como está quedando la decoración ahí Pues yo pienso que está muy contento digo yo Muy contento Tabo? Si Feliz de la vida? Si Feliz Lo trae de la cama No 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 De verdad Si que calidad Muchísimas Esos son los colores más vivos que pueden haber Me siento cuando uno cuando se le hagan al cumpleaño uno se pone contento Ah si Ya no hay que decirlo Ajá es cierto Se emociona uno Y peor si Y peor si viene la familia de por ahí de la capital Ah si Ah sienten Se siente más Se siente más el nervio we Ajá Nervo ya no porque o sea ya 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 Más que todo ya convive F*** Así va señor Ya no la sienten más Ya no Ya no Ah estamos jodidos Jajaja 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 Quedó bien bonito Fíjate que los colores del Barça Fíjate que son bien bonitos porque son más encendidos Jajaja 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 Puro comprado el arbitraje No de veras mucho a mi me lleva lo que es del Barça pero me gusta más Está chingón Está bonito Si A mi me gusta bastante pues la verdad Tiene buenos gustos el Tavo legalmente No la verdad si Tiene buenos gustos Tiene bastante Tiene bastante Osea tiene bastante el gusto Osea el del París Osea como que va al París y el Barça como que Bien Siete que le puede ir al París Porque a mi me Yo le voy al equipo del París Al Barça Al Al Inter Al Inter de Miami Al Inter de Miami La mera pulga El rey El mero mero de todo va El mero padre Todas las mascotas No No Messi tiene que Tiene un cristiano El mero de todo En el mero Lo ve en el mero El mero de todo El mero de todo Ahí está Lo llamo ¿Qué? Que le llamo a el marea Como si Le damos algo Para el Para que Me llamo a el marea Qué ¿Claro lo llamo a el cristiano? No No si gana o pierda mira si jugara el madrid contra contra la atlética digamos así a quién le diría vos como así si el atlético de madrid contra el real madrid a quien le diría a ninguno de los dos sí sí sinceramente por sí quedó muy chilero todo muchas miren que aquí dice feliz cumpleaños allá pues están las camisolas del fútbol club barcelona están los lobos las pelotitas y ahí está el dolido igualito si está bien emocionado porque son 12 años ya y pues ya ya falta poquito para poder tener la entrada al pase porque por bajo de agua bien ya puede ya ya papá ahí está está ahí está compañero miren vota 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 le vas al barcelona sí al madrid no uno puede tener malos ratos pero no malos gustos papá hombre de veras y contento muy feliz de que estás cumpliendo tus 12 años y vos siempre querías tenía ese análogo de decorar los de veces que están los dos más que todos los más que tanto que vengo que estoy apoyando felice y vaya quizá tienes otro aleja así se levanta amiga otro madrid lista pero en verdad en verdad desde el fondo de su corazón no es madrid lista Desde el fondo de su corazón no es No, está bueno muy Porque antes Antes él iba al Barça Cuando estaba chiquitito De él mismo puede salir Yo creo que de él salió de que él iba al Barça Verdad que de chiquitito De él salió de que al Barça le iba Ajá, de chiquitito Eso le gustaba De ahí fue cambiando Se pasó al Real Pero no fue a su gusto No, no es como que Digamos si a él le gustó Y a ese equipo le fue Más calidad Vamos, que como es Cuando uno Ya trae nacimiento Las piquidades Fíjate que Bueno yo Digamos que a mí me gusta más esto porque yo Mire la jugada, yo no la miro Yo no miro la jugada No da tiempo No da tiempo No da tiempo, papá Uno trabajando y para ver No, ajá No da tiempo Entonces mejor Digamos, ¿quién ganó? Y allá Ah, para que así perdió Pues qué más Pues está bien, no pasa nada Y si ganó Pues está bien también Porque de igual manera Pues con el fútbol Nosotros no ganamos nada Sino que simplemente Simplemente Si haces apuestas Si vas a ganar Si vas a hacer apuestas Si vas a ganar O perder, babos Si Si Ajá Ajá Apostó Apostaron Si, perdió ¿Quién? Boris perdió Ah, sí Cuando tenía comprado el arbitraje El Madrid Ajá El París era Ah, contra el París era Ahí es donde a mí me lo ponen complicado Porque son dos equipos Que a mí me llegan Ahí eso se pone complicado Ah, amigo Yo creo que ha buscado tu papá también Sí La verdad que las oportunas Están bien contentas Y alegres también Por este grandioso día Así que Él está teniendo 12 años Ah, sí De verdad Ya para arriba O sea, cuando se Independice el mismo O sea, cuando tenga Su propia pareja Y no lo ponemos Ah, sí O sea Ah Yo no voy Y hasta que digo Papá, miren Del compañero Está muy feliz Y muy contento Miren Esa sonrisa En ningún lado Lo van a lograr ver La felicidad de un padre Cuando sigo te cumpliendo Sus añitos Y No, de ver A esa sonrisa Sí se le ve La gran alegría Que en su rostro ¿Verdad? Porque tenés pausa No me sentí pausa Ay, que la gran sonrisa Del padre Miren No me sentí pausa Así Ahí está el papá Sí Ahí está el papá Miren La gran alegría En su rostro Pues no lo puede ocultar El muchacho Miren Ahí viene la abuela Ahí viene la abuela Ah, de veras Ahí viene la abuelita ¿Verdad? Ahí está Ahí está Hoy sí Ya se le fue el nervio Y hoy sí Ya se animó a hablar Está contento Sí está contento Papá No, de veras Se le echa a ver Su sonrisa La alegría En su rostro Ajá Es el más grandecito Es el Es el hijo Más grande Sí, es cierto 12 años 12 añitos Del De Tabito También Yo creo que Gustavo se llama Ah, sí Tabito Sí, el Tabito Sí, es cierto Pero bueno Ahí sí que No, está bien Ahí sí que Ya vieron ahí La sonrisa del padre También, ¿verdad? Una gran alegría Que siente él por dentro Ahí sí que Vaya, entonces Vamos a estar Por acá nosotros También en la fiesta ¿Verdad? Entonces Acá pues ya viene Llegando la abuelita También, miren Bueno, entonces Vamos a ir por acá Y volvemos Y volvemos